Tras haberse conocido la noticia de la imputación por parte del juez Juan Carlos Peinado a la esposa del presidente del gobierno Begoña Gómez, las reacciones no han parado de sucederse a lo largo de toda la jornada. Una de las más virales en las redes sociales en las últimas horas ha sido la del presentador de la noche en 24 horas Xavier Fortes, que de la mano del magistrado Ignacio González Vega, no han dudado en cuestionar la imparcialidad del juez Juan Carlos Peinado. Bueno, de la justicia se dice que debe ser neutral y parecerlo además. Con el debate que hay al respecto de este asunto, anunciar que se cita como investigada a declarar a la mujer del presidente del gobierno justo cuando está acabando la campaña electoral a cinco días de las elecciones, ¿entra dentro de la normalidad procesal de un caso sí o no? Bueno, bien, que la justicia y en el caso concreto, que los jueces deben de ser imparciales y también parecerlo, lo dice también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entendiendo la imparcialidad como ausencia de prejuicio, porque fíjese, aquí son tan importantes las apariencias como la realidad. De ello depende la percepción que tenga el ciudadano del juez del caso y también la confianza que la sociedad tenga la justicia. Bueno, aquí, sin cuestionar la profesionalidad del juez, la prudencia parece que obliga a que imaginamos que el juez habrá ponderado todas las circunstancias para dictar una resolución, una resolución que tiene unas consecuencias gravosas, evidentes, que además está dictada para para emplazarle a comparecer dentro de un mes, el 5 de julio, y que esa citación se haga en vísperas de una jornada electoral. Bueno, yo creo que si el juez ha ponderado estas circunstancias, evidentemente, porque además los jueces de instrucción, y esto sí que me parece importante, en esa suerte de esquizofrenia que tienen de investigar los hechos y al mismo tiempo garantizar los derechos del encausado, pues es evidente que, vamos a ver, aquí estamos hablando de una persona que tiene domicilio conocido, que no hay riesgo de fuga, que, en fin, que dentro de un mes se le tomará declaración. En fin, ¿qué necesidad hay de hacer la citación en vísperas de una jornada electoral en vez de hacerla el día 5 de, en vez de hacerla, por ejemplo, el lunes siguiente a la jornada electoral? Porque además aquí no solamente afecta al daño reputacional de la propia denunciada, sino también es la mujer del líder de un partido político que concurre en esas elecciones y que es evidente que este tipo de resolución judicial va a perjudicarle, creo que, gravemente. Entonces, considero que aquí el juez parece que no ha actuado con la prudencia necesaria. Es verdad que hay algo de norma no escrita, le pregunto, porque se ha comentado aquí entre los miembros de la mesa de análisis y también otros analistas, desde hace ya algún tiempo de si es para hacer una resolución judicial previa, preventiva, toma de declaración, imputación, declaración de investigada, de alguien tan relevante, a pocos días de una campaña electoral o durante una campaña electoral, es la norma no escrita aplazar la citación hasta después de la campaña electoral para no influir en ella. Hombre, eso parece que es lo que le aconseja la prudencia y además insisto en que la imparcialidad no solamente es lo real, sino también la apariencia de imparcialidad, que es una garantía de tribunal constitucional. Creo que en este caso, precisamente para que no tengan los ciudadanos una percepción parcial del juez del caso, lo prudente hubiera sido esperar a que transcurrieran las elecciones. Que nada iba a modificar, ni iba a afectar al derecho de defensa, ni iba a modificar la condición procesal de la denunciada. Lo único en su caso, que creo que esta resolución dictada a fecha de hoy, lo único que hace es causar unos perjuicios irreparables, tanto a la señora Gómez como a su esposo, en tanto que presidente del gobierno de la nación y que líder de uno de los partidos políticos que concurre en el proceso electoral. ¡Gracias!